Elementos de la Guardia Nacional y agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal detuvieron al sicario, el comandante, I.O., el gordo, I.O., el 22, ex policía municipal de Zapopan, Jalisco, y líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, generadora de violencia que opera en los municipios de San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Asientos, San José de Gracia y El Llano, y a quien se le investiga por la desaparición de varias personas. La Fiscalía General del Estado informó que el sujeto es José de Jesús, N., detenido por una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares, aunque de manera extraoficial se logró conocer que también dijo llamarse Francisco Javier, N., y que en su haber existen cuatro carpetas de investigación abiertas. Su arresto se llevó a cabo la noche del miércoles 5 de junio. Oficiales de la Guardia Nacional lo sorprendieron en posesión de droga, por lo que lo remitieron a la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Sin embargo, por la cantidad de narcótico que se le aseguró fue remitido a la Fiscalía General del Estado y presentado ante el agente del Ministerio Público especializado en el combate al narcomenudeo. Al consultar sus datos generales se descubrió que en su contra existía una orden de aprehensión vigente por el delito mencionado. Además, se logró establecer que había sido elemento de la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, que en la actualidad lideraba una célula delictiva del CJNG generadora de violencia y que actúa en los municipios mencionados. El imputado está acusado de haber levantado y desaparecido a varias personas, de quienes hasta el momento continúa su búsqueda. Con su detención se espera que se pueda dar con el paradero de las personas a las que privó ilegalmente de su libertad. Los agentes ministeriales y los guardias nacionales lo trasladaron al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes a disposición del juez de control, que habrá de resolver su situación legal. Trascendió que al ser apresado, el comandante, iba en compañía de otras dos personas, que presuntamente eran sus escoltas.